El acuífero del río Presidio ha tenido una reducción del más del 182% en los últimos cinco años, dio a conocer la directora de la Sociedad de Nación de Sinaloa, Isabel Mendoza Camacho. Mencionó que los bancos de agua que alguna vez existieron en la zona sur de Sinaloa fueron aprovechados de manera significativa, lo que ha ocasionado que se esté resintiendo la problemática de la sequía. Hace tan solo cinco años se han pasado de administrar más de 17.6 millones de metros cúbicos disponibles a tener una pérdida muy considerable, se tiene un déficit de menos 14.6 millones de metros cúbicos. Estamos hablando que se ha tenido una reducción de más del 182% este acuífero del río Presidio. La ambientalista señaló que es necesario que las autoridades comiencen a crear nuevos esquemas de políticas públicas, en donde se cuente con un fondo de agua, debido a que la economía de la entidad depende de su uso al ser de los principales productores de alimentos. Junto a ello puntualizó que se debe iniciar a restaurar los ecosistemas en el que remarcó la reforestación de las cuencas y mejorar las técnicas de las actividades primarias. Y las acciones que se tienen que emprender, pues es justamente el tema de la restauración de los ecosistemas. Necesitamos mejorar las artes de la agricultura, necesitamos una agricultura más sustentable, necesitamos un tema agropecuario muchísimo más sustentable también, hacer estos recambios de tierra, necesitamos reforestar las zonas. Mendoza Gamacho precisó que con ello, en un periodo de tiempo de dos a tres años, se pudiera observar la recarga de los mantos friáticos y aunado a ello, el equilibrio de los ecosistemas.